¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo bebedito. El día de hoy vamos a estar viendo qué show con la actualización, vean nomás al Papu Null. Aquí no se ve tan chido, o sea, se ve padre, se ve padre, pero no se mira tan genial como solía ser, ¿no? Bien, vamos a ver qué show. Destructor de la luz. Una llamada de ayuda de Nova ha llegado desde el borde de las tierras simbiontes, la implacable región Battle Realm que muchos clintar o simbiontes llaman hogar. Nova captó una señal de socorro desde dentro de las tierras simbiontes, una que solo proporcionó palabras de presagio, él está aquí, invadir. Ah, perro, suena como máquina. Con el resto de los campeones de Battle Realm indispuestos, él ha recurrido al héroe más confiable del concurso, el invocador, o sea, ese nosotros. La colmena simbionte se agita. Eddie Brock, ahora separado del Venom simbionte, tuvo su cáncer curado por Martin Lee, el alter ego de Super Villain Mystery Negative. Sin que Lee lo supiera, sus poderes curativos se fusionaron con el rezo del simbionte en el cuerpo de Eddie y crearon un nuevo simbionte sin sentido ahora conocido como ¡Ah, yo pensé que lo había destruido Antivenom! ¡Ah, entonces se fusionaron! ¡Madre mía, no sabía yo eso! Cuando todo lo que existía era la oscuridad, allí estaba Null y él prosperó en ella. Pero cuando las creaciones del celestial comenzaron a consumir su abismo viviente en luz radiante, tomó represalias. Null derribó a uno de estos dioses primordiales, absorbiendo su poder y formando Old Black, el Necro Sword. Con el poder de los celestiales de su lado y la pura oscuridad como arma, Null engendró un ejército propio, los simbiontes, criaturas formadas a partir de la oscuridad y el miedo y diseñadas para extinguir la luz. Eclipse cósmico. El simbionte invocado ha vuelto para destruir la misma entidad que había creado. ¿El simbionte invocado? ¡No me lo creo, el simbiotito! Sin embargo, el simbionte invocado necesita su fuerza para enfrentarse a su creador. A través de misiones repetibles, lucharás contra otros simbiontes hives para ganar los catalizadores necesarios para fortalecer al simbionte invocado para que puedan enfrentarse al vacío de Null. Asegúrate de iniciar sesión este mes para reclamar tu propio simbionte invocado. Esta vez incluso se quedará después de que el evento haya terminado. ¡Oh! ¿En serio se va a quedar? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chido, qué chido, qué chido! ¿Qué hice por acá? Completa las misiones de Cosmic Eclipse para obtener recursos para potenciar tu simbionte invocado antes de que se enfrentes a su creador Null. ¡Acto 7, capítulo 3, mi nene! ¡Se viene, se viene, gente! A raíz del desastroso intento de Gwenpool de arreglar el concurso, Kang ha resurgido con un ejército de héroes de línea temporal alternativos convertidos en villanos y un nuevo poder audaz extraído de la paradoja. Karina debe luchar a través de las fuerzas de Kang y evitar que convoque un ejército de Kangs capaz de conquistar el Battle Realm. Bueno, pues los spoilers eran verdaderos. Kang va a ser el jefe del acto 7.3. Práctica de batallas. Los invocadores ahora podrán practicar peleas contra cualquier campeón que posean. Estos no son duelos y por lo tanto se pueden hacer sin límite. Se puede acceder tocando a un campeón y la pantalla de campeones. ¡Qué chido, bro! Quiero probar esto. Quiero probar esto. Actualización de campeones se ha actualizado aquí. Yo te invitó a Ragnarok. Prueba sus habilidades actualizadas. Ah, acuérdense que ya habíamos hablado sobre este show. Mejoras y correcciones de errores. Se solucionó un problema por el cual Ronan no siempre era inmune a los efectos de veneno. No sé por qué me dio risa esto. Se solucionó un problema por el cual el hombre topo desaparecía al final de su ataque. Es que me lo imagino. Es que neta, cuando estás jugando y de repente te pasa un bug, es como de... ¿De qué ves ese, güey? Madre mía. ¿Qué más dice por acá? Se solucionó un problema por el cual los dados del gran maestro no giraban en la pantalla de información. Se solucionó un problema por el cual los efectos visuales pesados de Nimrod podían desactivarse. Los efectos visuales del ataque 3 especial de Karnak. Por el ataque de Rock de Ebony, Moe, GB Attack no se consideraba un ataque físico. Se solucionó un problema para todos los idiomas, para que el texto se alineara con los campeones destacados. Con la descripción de la mejora de ojo crítico, para reflejar que la precisión obtenida es un efecto pasivo y no una mejora. Un problema con los ojos brillantes de Kitty Pryde y Lugit, que no se alineaban durante su ataque especial 3 contra campeones de Kisil. ¿Dónde quedaron sus ojos? No tiene ojos. Se solucionó un problema por el cual el rango de la alianza, los nombres de los grupos y los iconos no se mostraban para las alianzas clasificadas en el Club 3 de una temporada de guerra. Penny Parker ya no actuará como un villano. Se solucionó un problema por el cual tenía una etiqueta de villano invisible a la bestia. El correo de fin de temporada de Allianz War ya no se entregará como ya leído. El botón de Allianz War para redirigir la cámara del nuevo usuario ahora funcionará correctamente. El problema por el cual Crossbones consumía... Ya empezó a llover gente. No sé si escuchan la lluvia. Para reflejar que pueden activarse después del debuff de Stun. Se solucionó un problema por el cual la parte de iluminación de los ataques de los campeones permanecía demasiado tiempo en sus oponentes. Un problema por el cual el especial 2 de Spider-Man está en el sur podía ignorar la Mystic Face de Wendmaster. Se solucionó un problema por el cual la interacción con la pantalla durante el rodaje podía causar problemas en el juego. Y la pantalla permanecía en el mismo acto, misión, y no saltaba al libro 2 después de terminar o retroceder una misión de la historia en el libro 1. Ah, este es un error muy común. Sí, a mí que estoy haciendo unos actos 6 ahorita cuando termino y paso al acto 7 ya no se puede. Y es como de, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, pues la verdad es que las noticias están bastante meh. O sea, hay muy pocas cosas. Tenemos lo de siempre. No sé si hayan puesto algo en el foro. La verdad es que al parecer no. Ah, bueno, hay problemas al parecer. La verdad no me importa. Hay que verlos un poquito más adelante. Alliance War. Introduction. Bla, bla, bla. General Discussion. Bla, bla, bla. Summoner Event. No sé qué es a esto. Ah, ok. Lo del Resort. Ok, 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 ok. Eso no nos importa. Pues miren, la verdad es que la actualización viene sencilla pero cargada al mismo tiempo, ok. Tenemos dos nuevos personajes que serían Null y Anti-Venom. Muy buenos personajes. Se ven muy chidos y yo creo que se iban a ser medio rotitos. Ah, tenemos también por aquí el tema del simbionte chiquito, ok. Tenemos a nuestro mini simbionte lo cual está genial. Viene el acto 7, el cual pues evidentemente es contenido meta. Hay que tenerlo en mente, es contenido meta. Hay que ver los premios. La verdad es que me intrigan mucho los premios. A práctica de batallas me gustó demasiado. Vamos a poder practicar mucho. Dos nuevos campeones. O sea, prácticamente ahorita estamos teniendo al mes cuatro nuevos campeones si lo quieres ver así. Porque pues bueno, se vendrían los dos nuevos y dos mejorados. Entonces, meh, puede contar como tal, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando en cuanto salga. Yo creo que la actualización va a salir el lunes o el martes. Porque ya este miércoles actualiza el juego. Entonces va a cambiar la supermisión. Ya saben, vamos a estar viendo los videos, bla, bla, bla. Voy a ver si hago directo, gente. Voy a ver si hago directo ahora sí. Después de tres meses. Eclipse cósmico. Ya hablamos de esto. El acto 7.3. Yo creo que del acto 7.3 también voy a hacer directo y guías. Y yo creo que ya es todo. Yo creo que ya no tenemos gran ciencia. Me gustó la actualización. Es simple, pero es concreta. Y eso está super chido. Neta, voy a esforzarme por conseguir estos campeones. Como ustedes saben, es difícil por lo que ha sucedido. Pero voy a intentarlo. Voy a intentar ver cómo le hacemos. A ver si logro conseguirlos y para hacerles gameplay. Bueno, muchachos, pues díganme ustedes qué opinan sobre esta nueva actualización. Sencillona, pero cargadita. Díganme qué opinan. Y sin más, yo lo estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!